Música Es parte de un recorrido que estoy haciendo por los 158 municipios del país con la finalidad de escuchar al pueblo lo que la gente plantea en cada localidad y con ese motivo estoy de nuevo por aquí por San Francisco hemos hecho un recorrido por Hostos, por Castillo, por Pimentel y terminamos aquí en el municipio Cabecera ¿Cómo ha sentido el recibimiento de los franco macorizados? Con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucha alegría por consiguiente creo que aquí hemos consolidado realmente un apoyo muy importante para los proyectos futuros Música Música